Los casos de personas desaparecidas en el municipio que son publicadas en las redes sociales preocupa, pero es más alarmante aún que estos casos no sean registrados oficial y oportunamente ante las autoridades competentes. De personería municipal no tenemos ninguna información de personas desaparecidas últimamente en el municipio. Este desconocimiento de las desapariciones, ¿a qué se debe? Según nos expresa el personero municipal, si bien las redes sociales ayudan y divulgan la información, no es el medio que la ley establece para iniciar con la búsqueda de la persona desaparecida por parte de la institucionalidad. Según lo indica en la ley, lo que hay que hacer es informarlo, ya sea al personero municipal o directamente al ciudadano, con los datos básicos de las personas y si hay una foto o identificar cómo está esa persona cuando se desapareció. Lo que se debe hacer es oficiar inicialmente, por eso invitamos a la comunidad que se acerque a la personería municipal, nosotros oficiamos a los entes correspondientes y iniciamos el protocolo. La información es clara, para que haya intervención de la institucionalidad debe hacerse oficial el reporte de la desaparición. Lo cual usted puede hacer a través de los siguientes medios. Podemos utilizar los canales oficiales, que es el correo de la personería, que es personería arroba ahorrado guión medio antioquia.gov.com o mi teléfono personal 321-780-5640. El horario de personería es de 7 y media a 6 de la tarde, de 7 y media a 12 y de 1 y media a 6 de la tarde. Es reiterar la invitación, si conocemos un familiar o un vecino o una persona que conozca o que tenga un familiar desaparecido, indiquémosle que lo correcto es acercarse a la personería municipal, que allí lo acompañamos para activar todo el protocolo para la busca de esas personas. Gracias.